Hola, yo soy Beto Basto y hoy en Rincones de Yucatán nos ubicamos al norte de la ciudad de Mérida. ¿Me acompañan? Este es el Parque de las Tres Méridas, conocido por muchos habitantes como el Parque Gonzalo Guerrero. Este lugar se construyó en 1981 y en un principio tenía un monumento dedicado a ese personaje, el cual fue reubicado unos metros atrás. Se hizo en conmemoración del 450 aniversario de la ciudad y con motivo del Tercer Encuentro de las Méridas del Mundo en 1992. En el lugar podemos observar tres bustos de personajes diferentes, el emperador César Augusto del 25 a.C. En un costado se puede apreciar al venezolano Simón Bolívar y del otro a uno de los fundadores de Mérida, Francisco de Montejo el Mozo. Enfrente, en el anfiteatro, podemos ubicar los escudos de las Tres Méridas, la Mérida de Venezuela, la Mérida de Yucatán y la Mérida de España. El recorrido de hoy ha llegado a su fin. Si desean saber más de estos rincones, no olviden visitarnos a través de nuestras redes sociales de Tele Yucatán. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán